¿Qué tal mis amigos? Aquí con ustedes María Salas desde Hollywood. Me encuentro con los protagonistas de la comedia romántica Overboard, Eva Longoria y Mel Rodríguez, quienes interpretan a Teresa y Bobby. Vamos a conocer un poquito más la película. ¡Eva! ¿Cómo estás? ¡Felicidades! Gracias. Tienes varios motivos por estar feliz. Sí, ¿no? Estás feliz como una lombriz. Sí, 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 sí. Estoy muy feliz. Y siempre cuando estoy contigo, yo soy mucho más feliz. ¡Me encanta su energía! ¡Oh, my goodness! ¡Y vas a ser mamá! ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias. Bueno, la verdad es que estoy trabajando mucho y tengo mucha energía todavía, gracias a Dios. Pero ahí va, ahí va. ¡El Overboard! Sí, ¿no? ¡How much fun is this? ¡Oh, my goodness! ¡Preséntame el personaje de Teresa, que es tu esposa en la peli! ¡Háblame un poquito de ella! Ok, entonces, Teresa es como mi high school sweetheart. Nos conocemos desde joven, ¿no? Y entonces, después de high school, nos casamos y teníamos hijos. Y pa'lante y pa'lante pusimos un negocio de pizza. Yo puse un negocio de construcción. Y estamos, y somos una buena pareja. Somos mejores amigos. Somos almas gimelas. Y es verdad que el amor entra por la cocina y por la construcción. Sí, 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 sí. Pero, ¿sabes qué? La verdad es que yo conocí a Mel hace 20 años. Y somos amigos de muchos años. Y cuando yo, este, estaba viendo el guión y todo, ellos dicen, ah, tu marido es Mel Rodriguez. Y dicen, no me digas. Yo quiero hacer más ahora. And there's a lot to hug. Es más divertido. Porque es como un osito polar. ¿Qué? Háblame, háblame de nuestro bello Mel como Bobby. Sí. ¿Por qué tú crees que ella se enamoró de él y que hacen tan buena pareja? Yo creo que son, son mejores amigos. Este, son una pareja, este, muy solido en la película. Cuando, cuando tú tienes, este, el personaje de Ana y Eugenio, que están brincando así. En toda la película, nosotros somos unidos, somos, este, sanos, somos, este. La tapa al pomo. Sí. Y también, este, me encanta que, que, que Teresa es la jefa en la casa. Y ella tiene la idea que vamos a hacer eso a ese hombre, tú vas a ayudar, este, vamos a hacer eso. Yo hago lo que tú digas. Y es el año de la mujer y la pobre, Ana Farris, es la que está con tres trabajos, no puede con los tres hijos, sus tres hijas. Entonces, tú eres la que ideas el plan maestro. Sí. Que es muy genial para esta versión moderna de Overborn. Eres, es muy lista. Es muy lista y porque Eugenio, el papel de Eugenio es tan egoísta, tan malo y se lo merece, ¿no? Sí, y la verdad es que, que todo el mundo va a, este, va a saber quién es su, su Kate, el, el personaje de Ana, en su vida. Porque hay muchas mujeres que trabajan muchos trabajos, tienen niños, no tiene pareja. Y es muy difícil para ellos, so, o sea, tú vas a, you're going to be on her side. Los latinos nos podemos identificar con Overborn, aparte del reparto internacional, muy variado de muchos hispanos. La premisa es increíble, pero ahora somos los latinos los que las protagonizamos. Sí, sí, y la verdad es, es, es la vida real que estamos viviendo. Este, cuando tú sales tu casa, tú vas a ver un, un latino, este, un European, este, un gringo. Es, 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 es muchas. Hay muchos colores. Hay muchos colores. ¿Qué sucede cuando Eugenio Derbez entra a esa oficina de construcción pidiendo trabajo? Te divertiste mucho dándole empleo, Eugenio. ¿Cómo fueron esos días en el rodaje? Con, 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 con mi quisima, bueno, lo pasamos con mi quisima mente. Yo, tratando, muchas, muchas veces, teníamos que, que grabar uno atrás del otro porque había mucha risa y mucha, muchos breaks. ¿Cuál fue el día más inolvidable durante la filmación? Y la mayor parte fue en Vancouver. Sí, todo. Todo. Todo grabamos en, en Vancouver. Para mí fue el, la cena que, donde están, yo y los trabajadores estamos almorzando. Y, y es, es una cena tan bonita. Y, y me, me trae recuerdos de mi papá que, él tenía un negocio de pintura. Y después, bueno, a la hora de almuerzo, ese era el tiempo de, 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 de los chistes, de reírse, de comer algo y de, de pensar la vida y hablar sobre la vida. Y, me recuerdo cuando niño, bueno, eran uno de los, de los mejores tiempos de mi vida. Ay, te veo tocándote tu barrita. ¿Qué consejos te dio Ana Faris ahora que vas a ser mamá? Ah, bueno, Ana, 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 Ana tiene mucha, no, no tiene muchos consejos. Yo tengo muchas amigas, muchas hermanas en mi vida, este, que, que están diciendo muchas cosas que tienes que hacer eso, no hacer eso. Pero yo creo que yo tengo que, que buscar mi manera a, 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 a cómo voy a manejar el motherhood. Y, por último, esta es una súper chévere comedia romántica. ¿Qué les hace reír en la vida real, Eva? Uf, todo, todo me hace reír. Cosas que no podemos hablar aquí. Sí, es que hay que decirle, una. Ay, Dios, ay, nunca me recuerdo los chistes. Sí, no, pero ¿quién, quién tenía el peor chiste? El más chistoso fue Jesús Ochoa. Él, para mí, vaya, su, 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 su tiempo, su, su manera y las cosas que dice, ay, Dios mío, es, es un hombre comiquísimo. ¿Quiere decir, somos las estrellas de Overboard? Sí, somos las estrellas de, somos las estrellas de, somos las estrellas de Overboard. Hola, somos las estrellas de Overboard.